3. París vio el comienzo hoy de la cumbre más importante en la historia para el futuro de la Tierra. Se trata de la COP21, o sea, 21ª Conferencia de las Partes. Una cumbre de 195 países que buscan compromisos reales y efectivos contra el calentamiento global y los gases del efecto invernadero. Hoy se supo algo increíble. Uno de los elementos de la vida moderna que más origina altos consumos de energía y mayor contaminación es el celular. Se trata de sus chats y sus correos electrónicos. La firma francesa Carbono 4 presentó en París un estudio en el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones han aumentado el consumo de energía en más de un 10% al año en la última década. Y en parte, la culpa es nuestra. El estudio de Carbono 4 ha abierto una iniciativa bautizada Numeral E-Cleaning Days, que traduce Días de la Limpieza Electrónica, y demuestra que todos aquellos que usamos correos electrónicos tenemos la mala costumbre de leer el correo y dejarlo en nuestra bandeja de entrada. Resulta que cada correo electrónico ocupa un espacio en un servidor de nuestro proveedor de correos con una memoria gigantesca, que emplean las grandes firmas electrónicas del mundo para que podamos tener siempre disponible nuestra información en Internet. Para ello, estas compañías se ven obligadas a mantener encendidos esos servidores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así las cosas, la nefasta fórmula es simple. A más correos, mayor necesidad de servidores. Y con más servidores en uso, mayor consumo de energía eléctrica. La solución, sea sensato y borre correos inocuos o inútiles, que conserva desde hace varios años. Se sorprenderá de la cantidad de basura que tiene guardada. Numeral eCleaningDays en Twitter dice, Por cada 50 correos que borremos, originaremos un ahorro de energía equivalente a la eliminación de 2.700 millones de bombillas en el mundo. Para que tengan una idea, el estudio explica que si tan solo 100.000 franceses borraran 50 de sus correos viejos, se podría encender la Torre Eiffel todas las noches del año con la energía ahorrada. Yo voy borrando mis correos. Hasta mañana, que escas.